10 mil pesos, 10 mil pesos, lo está donando Israel Remigio, Israel Santos Remigio, él lo está donando, para el que le quede al que le suba al palo encebado, él se lo lleva. El señor ese amigo está en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Oregon. El señor ese amigo está en Estados Unidos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Música